Tu recuerdo hoy, ha venido a mí, una gran emoción sentí, porque fue, si todo pasó, desde el día ayer, nunca más volvió. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés, y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá, un minuto para ti. No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés, y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá, un minuto para ti. No te olvidaré, no te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. Será. Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, como si nada, piensa que a tu lado hay un control, que puede malinterpretar ciertas miradas, Soy un invitado de ocasión, y no pretendo figurar, en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut, y despedida. Voy a contar, la historia de un cantante, que entre el público vio, a la que fue su amante, y le cantó, sin que nadie supiera, su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar, que no es la vida mía, que cualquier coincidencia, es pura fantasía. Ya me olvidé, de ese cariño falso, que hoy me viene a pagar, con un aplauso. Quédate sentada, donde estás, que soy el eco, nada más, de tu conciencia. y despedida. Soy como un contrato, que se archiva, una noche de debut, y despedida. Soy como un contrato, que se archiva, una noche de debut, y despedida. Y despedida. Y despedida. Y despedida. Déjenme si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Si has sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La notancia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ves que estoy llorando Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ves que estoy llorando Te quiero llorando Si me ves que North shore Ha menddado Todo agua Gracias por ver el video.